Los recién excarcelados políticos continúan atados a los procesos por delitos fabricados a través del Sistema de Justicia de Nicaragua, explica el doctor Julio Montenegro. Agrega que ya se han girado citatorias para las audiencias que se realizarán durante el mes de enero. Ellos salen por convivencia familiar y así está manifestado en el listado mismo de los 91 excarcelados. Pero a la hora que ellos fueron siendo entregados, lo que se dice es que tienen restricción migratoria, tienen el departamento por cárcel, no pueden asistir a lugares donde se expendan bebidas, no pueden ir a ninguna fiesta. Incluso a uno de ellos les dijeron que tenía que ir siempre en esas calles que le han indicado, es decir, de su casa a su trabajo y del trabajo a su casa. Entonces esto es una facultad que tienen los jueces de estimar las medidas cautelares, porque es estrictamente judicial el hecho de imponer una limitación ambulatoria. Y la convivencia familiar es una facultad del sistema penitenciario como tal a través de la autoridad que es el alcaide. Y la convivencia familiar supone un gran avance dentro de las etapas, porque comienza por adaptación, por régimen semiabierto, por régimen abierto, hasta terminar con una convivencia familiar. La convivencia familiar es cuando la persona casi ha cumplido su pena o tiene más allá del 50%, y si tiene buen comportamiento, asiste a las actividades religiosas, ha realizado trabajo, se ha integrado a las diversas actividades, por esa razón esa persona pasa a cumplir su pena en su casa y prácticamente es una persona libre. Lo único es que se le da un tiempito para efecto de que cumpla con el requisito y después ya no tiene nada más que deber. Pero esto no ha sucedido con los excarcelados políticos. Esto no ha sucedido porque incluso no ha habido ninguna resolución de la autoridad judicial y si no ha habido resolución de la autoridad judicial prácticamente esos casos están abiertos todos. Y eso incluye el caso de los aguadores, el caso de Denis Javier, el caso de Gabriel Renan, el caso de Víctor Alfonso, el caso de Uriel José, entre otros tantos que nosotros estamos llevando como defensores del pueblo y otros tantos más porque estamos hablando que de cerca de 170, solamente 91 tuvieron esa oportunidad y a veces con algunas dificultades porque no podemos dilucidar en un 100%. Por ejemplo, de estos 91 casos, saber si todos efectivamente eran de presos políticos o era algún preso común combinado junto con los presos políticos. Ahora, doctor, cuando usted me dice que continúan los procesos, es decir, ¿hay un miedo latente de nuevamente ser condenados y ser enviados a la cárcel por este sistema judicial? No, de hecho ellos tienen un sistema abierto. Mientras no haya una resolución judicial que dice que se les sobrecede de manera definitiva en hechas causas, prácticamente tienen proceso abierto. Los ahogadores van a su proceso, el caso de Ni Javier Palacio, que es de los que yo llevo, va para su proceso, el caso de Gabriel Renan y otros tantos que tenemos ahí que ahora están siendo de tráfico de armas y están siendo de tráfico de drogas y robos con intimidación. Esos casos, normal, ya tenemos agendado fechas como el 9, fechas como el 15, el 16, el 30 de enero, el 4 de febrero, 5 de febrero y unas fechas intermedias porque en este momento no recuerdo, pero ya tenemos previsto, incluso de las personas que ya han tenido lo que es el escarcelamiento, procesos pendientes. Para el 30 de enero está pendiente lo de los ahogadores, hay algunas informaciones extraoficiales que dicen que se va a adelantar para el 15, no obstante, pues eso no ha sido notificado de manera formal. Y en cuanto a otros procesos, igual, pues estamos ya con fechas definidas que las vamos a cumplir. Ahora, doctor, el hecho de que la justicia nicaragüense tenga este doble rasero, pues deja en inseguridad jurídica a todos los ciudadanos. Es que todos los que han estado detenidos por alguna razón y han sido escarcelados tienen esa inseguridad jurídica. Por ejemplo, los casos que tenemos de Medardo Mairena, de Cristian Fajardo, de Pedro Mena, de Elena Fonseca, de muchos otros casos, hay algunos que incluso todavía no han sido notificados lo que es la amnistía, pues si se les ha aplicado o no. Un caso más claro, pues el del colega periodista Miguel Mora y Lucía Pinedo Ubao, el caso de Jackson Orozco, el caso de Luis Galeano. El único que le fue notificado, y eso en su casa, pues que se notificó es el caso de Jaime Arellano, el comentarista político. Pero luego del resto, yo no tengo notificación. Las razones las desconozco, así como desconozco las razones de los otros procesos, aproximadamente yo tengo de los 85 representados anteriores, que ya se les aplicó la amnistía, supuestamente tengo como 37 a 38 pendientes. Y ahora, con esta situación de la salida de estas personas, incluso su situación es un poquito mucho más incierta, porque simplemente fueron escarcelados, fueron llevados a su casa, pero no hay de por medio ni un indulto ni una amnistía, es decir, es mucho más irregular la situación.